Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía, Nati, y bueno, llegó lo que estábamos esperando, ¿no? Por supuesto, está mucha tela para cortar de estos premios al espectáculo del año 2018, allí, que vivimos ayer en el Centro de Convenciones Gala. Y por supuesto, ahora se viene el resto, ¿no? A ver, ¿cómo estaba la gente? Pero más allá de detenernos en cada uno, cómo estaba vestido, ¿qué se aconseja, no? Para una noche de gala. Así es, Marco. Bueno, vimos que la gente, hubo una producción, te digo, tanto del evento como también de la gente que asistió a este evento. Muy bien, y he felicitado a toda la gente, realmente se lo tomó muy bien. Todavía no felicites, porque acá para eso está justamente Marta Sneijder. No, bueno, pero digo en esmerarse, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también habla muy bien de la gente, de que se tomó su tiempo y se tomó en serio lo que fue la premiación, ¿no? Exactamente, sí. Y justamente te decía recién que nos visita en este momento Marta Sneijder, que ella es asesora de imagen y nos viene a contar y aconsejar también a nosotros cómo vestirse para una fiesta de gala. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal, Marta? Hola, chicos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer. Bueno, vi en vivo, por supuesto, desde casa el evento fantástico, impecable toda la organización. Los dos como noteros, como presentadores espléndidos. Gracias. Y, bueno, para rescatar, la verdad, como decía Nati, me hago eco de sus palabras. Muy bien lukeados todos. ¿Alguna que otra fallista fuera de concepto para destacar, como para no volver a cometer el mismo error? Quizás es importante mencionarlos, pero generalizadamente estaban todos muy bien. Ahí tenemos imágenes. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Vos recién me decías fuera de aire. ¿Viste un detalle en muchas, y me involucro en esto, muchas transparencias hubo? Sí. Transparencia en la parte de las faldas, digamos, donde usaban los culotes con las faldas transparentes de tul, bordados y demás. Lo que pasa cuando se repiten esta clase de modelos es que después a la hora de una clienta o una chica que quiere copiarte tu outfit o tu estilo, dice, ay, no, porque si al final se pusieron todas lo mismo, todas van a copiar y vamos a estar todas como uniformadas. O sea, hace un efecto adverso al mensaje que vos querés dar. Eso pasa generalmente, había creo que seis chicas, algo así, con culotes y falda transparente. Bueno, eso hace un efecto rebote adverso a lo que queremos, porque se repite tanto el mismo estilo que después cuesta decir, yo voy a copiar ese estilo y lo van a copiar todas. Esto no tiene que ver, Marta, también con esa impronta de la diseñadora, que en este sentido, bueno, todos los vestidos que mencionábamos justamente son de Natalia Antolín o de la China Suárez, que también hace su cápsula para Natalia Antolín, ¿no? Porque la mayoría de los vestidos de ellos son de este estilo, ¿no? Son de este estilo y son muy vanguardistas, o sea, son para otro estatus quizás el que nos corresponde a nosotros aquí. Y los lucen, chicas, modelos bellísimas, obviamente, son muy difíciles de imitar, de imitar, digo, porque tenés que estar espléndida, tenés unas piernas en sumamente condiciones, o sea, no es fácil. También, ¿para dónde lo vas a usar? ¿Para qué evento? Si adquirís ese outfit. Ahora se acercan las recepciones. Todas las chicas estuvieron mirando los looks como para ver qué podían copiar, dónde podían mimetizarse con los estilos. Y te demanda, por ejemplo, tenés que ser alta, tenés que tener unas piernas bárbaras, tenés que saber caminar. Te demanda unas cuestiones antes de decir yo elujo, este estilo para mí. No es fácil de llevarlo al culot. Y es muy transgresor. El tema de las piernas, decías vos justamente, tenés que tener mucho cuidado o también el tema de saber caminar. El tema de las transparencias es jugársela un montón, me parece, ¿no? Mira, cuando vos optás por un estilo así, te demanda mucha conducta femenina. Tenés que ser muy elegante, tenés que tener un lenguaje verbal perfecto, porque si no estaría enviando otro mensaje erróneo y quedaría muy mal tu imagen. ¿Cómo caminás? ¿Cómo cruzás las piernas al estar parada? ¿Cómo te sentás? ¿Cómo tenés las piernas al sentarte? Porque no te olvides que están visiblemente todo el tiempo. ¿Y qué va a ser? Como eso va a ser tu tips que la gente va a mirar, todo el mundo va a estar permanentemente mirando las piernas. Lo mismo pasa si usás un escote profundo. Tenés que saber llevarlo, tenés que mantener tu postura, porque si no estás erguida, si no sabés cómo moverte, aflojas los hombros, se afloja la tela y ya entras a dejar a descubierto cosas que no deberías. ¿En cuanto a los colores, Marta, qué viste? Ví mucho negro, que está bueno, está muy bueno para el evento, pero también vi muchos colores muy saturados, muy llamativos. ¿Ese vestido? Ese, por ejemplo, a ver. Es un celeste. Es un celeste, sí. Es un blue sky que se llama en la paleta de pantón, que se rige ahora, un poquito más brillante que el blue sky. No era para la ocasión, no era para el diseño ese. El diseño ese es muy transgresor, tiene demasiadas transparencias innecesarias para esta chica tan joven y demasiado volumen también, en mi opinión. ¿Fue como mucho, muy sobrecargado por ahí? Fue demasiado diseño para ella. Sí, muy transgresor, esos tajos hasta arriba, totalmente la pierna al descubierto. Cuando vos usás bordados en perla, no condice con el diseño de tajos que tenía. Ah, claro. Y el vestido está bordado en perlas. O sea, no condice una cosa con otra. Después veíamos un poquito antes también un vestido ultraviolet o ultralila, como le quieran decir. No, no son colores. Pongamos atención en el tema de los colores. Muchos dicen los verdes. Hay una chica que está en un verde manzana, que me pareció que no era un color adecuado para ella. No es un color que está en temporada. Se usan los verdes. Cuando a mí me preguntan, ay, ¿qué verde? ¿Cómo se llama el verde ese? Le digo, mirá, cuando vos quieras elegir un verde que es de tendencia, de temporada, anda a ese verde que no lo viste a ningún lado. Seguro ese es el verde que tenés que usar. Claro. Porque son verdes que van saliendo, se van notando. Decís, che, en algún lado yo vi un verde que no era ni esmeral. Ese verde que no sabés cómo se llama. Ese es el verde que se usa. Y respecto a los hombres, Marta, ¿qué viste en esta ocasión? Bueno, vi mucho brillo. Para mi gusto, los sacos con brillo me parece que están totalmente fuera ya de carril de la moda. Primero porque reflejan mucho la luz. Te tiene que quedar impecable. Tiene que ser un corte totalmente italiano. Que acá no los tenemos a los cortes italianos. Y tenés que ser un gentleman para llevarlo, obviamente. Y bueno, a veces te juega una mala jugada tanto brillo en un traje. Marta, yo te voy a preguntar algo con respecto a lo que son, por ahí lo que es la gala dentro de los hombres. Corbata, moño, depende de cómo esté lukeado uno. ¿Cómo se juega con eso? Si es gala, va moño. Va moño. Va moño, sí. Porque no sé si la tarjeta decía un dress code, la verdad que desconozco. Pero si vos sabés que es una gala, son unos premios VIP, ya el entorno donde va a ser, en el American Conventiones, ya va a estar la prensa, va a estar todo. Vos sabés que va a ser gala. El hecho de que haya una alfombra roja también, ¿no? Una alfombra roja, a la hora que te citan y todo eso, eso va a denotar que eso es gala. ¿Cuál sería la forma adecuada de vestirnos para una gala? Bueno, para las chicas, empecemos por ahí. Yo siempre digo, si mostrás arriba, no mostrés abajo. Y si mostrás abajo, no mostrés arriba. Usá colores deep, que son los colores deep, colores profundos. Optá por estar cómoda y segura con la ropa que llevas. No algo que estés toda la noche permanentemente con miedo a que se vea algo o que se te desacomode la ropa. O sea, prefiero que vayas con un vestido más sencillo y que no se te mueva y que puedas mostrarte segura y que puedas disfrutar de la noche, que estés toda la noche acomodándote la ropa. No hay nada que quede más feo en una mujer que se esté permanentemente acomodando la ropa. Después también amalgamar los estilos, porque por ahí te gusta un estilo de un vestido transgresor, de noche totalmente sofisticado y te haces un vestido, un peinado con bucles. Y no condice una cosa con otra, sino al revés. Había chicas que estaban con vestido, que era casi una novia y tenía una cola alta totalmente transgresora. Como que no condice una cosa. Pero es muy difícil también, me parece. ¿Vos por qué? Claro, conocés del tema, estudiás diariamente estas cosas. Pero a mí, por ejemplo, me resulta súper difícil poder combinar un vestido con el peinado. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero que hay que... Bueno, mirá, perdón que interrumpo acá. Acá hay un caso muy particular. La chica de estampado con amarillo, ese amarillo para nada está dentro de los amarillos que se usan ahora. Está el amarillo lima, que es mucho más liviano, más transparente, es un color suave. Yo ahí lo hubiese aconsejado. Si querés los estampados, haz un total look de estampado, porque es una chica joven, delgadita, lo podría lucir muy bien. La chica de rojo que está al lado es un vestido que está muy de moda y lo puso una marca que se llama El Camarín. Y generalmente los que usan Instagram lo habrán visto, por eso seguramente esta chica copió a María Bá, que estas modelos lo usan mucho. Pero para ese estilo de vestido se usan los largos midis, no se usa largo hasta el piso, los lentejuelas. Hay cosas que dejaron de usarse como se usaba antes. Claro. ¿Y en qué estábamos hablando? Ah, el tema del peinado con el vestido. Cómo darte cuenta si estás amalgamando todo tu estilo. Bueno, cuando vas a empezar, tenés un evento, no podés un día antes. Jamás. Muchos dijeron que un día antes habían bloqueado. Eso ni siquiera lo comentes, porque ahí estás dando que le restás importancia al evento y al premio que estás por recibir. Ni siquiera lo comentes, porque queda muy mal. Algunos igual por fuerza mayor, hay que decirlo. ¿Como quién, por ejemplo? Bueno, hubo gente que estuvo lesionada, por ejemplo. Es más, uno de los organizadores, me acuerdo que estábamos haciendo la nota y me dice, o antes de empezar creo que era, y me dijo, estuve lesionado hasta ayer, que no podía caminar, bueno, recién ayer. Pero bueno, en ese caso tampoco hay que decirlo, como dice Marta, ¿no? Bueno, pero si vos estás lesionado, más o menos la falta. Y con respecto a la pregunta, el tema de observarte al espejo. Cuando vos elegís un vestido, partís desde el vestido. Bueno, a ver, me gustó este vestido, ¿qué estilo es? ¿Es romántico? ¿Es elegante? ¿Es riguroso, elegante? ¿Es casual? ¿Es, no sé, miles de estilos que te puedo decir? Una vez que vos determinás qué estilo de vestido elegiste, que obviamente va a hablar mucho del estilo que sos vos, que sos vos la que lo elige, tenés que buscar información. Cuando no sabés qué hacer, buscá información. Buscá, porque hoy en día tenemos esa herramienta bárbara que es Google, que nos googleamos, todo podemos leer, todo podemos saber, y vas a saber. Y después al mirarte al espejo, te vas a dar cuenta. Yo siempre digo, hay algo que te hace ruido o algo cuando algo está mal. ¿Cierto? Yo siempre digo, chicas, ustedes mírense al espejo. Y si hay algo que les hace ruido, hay un detalle que está mal. Hay que encontrarlo. En este caso los peinados. Te armás un peinado muy, muy trabajado. Ya no están tan de moda esos peinados tan trabajados. Está más relajado, una cola, unas ondas, agua. Incluso los peinados despeinados por ahí están tan de moda. Como que, bueno, me peiné, como estábamos diciendo, de última, me peiné y ya está. Pero a veces eso está bien. Y si tu vestido es muy elaborado, lo lógico es que tu peinado sea tranquilo. Es lo mismo que con el maquillaje también, ¿no? Ahí, balancear las cosas. El tema del maquillaje, Marta, también tiene que ir todo equilibrado. Pará, ¿cuántas cosas que tienen, eh? Peinado, vestido, maquillaje, zapatos. ¿Por qué llegamos tarde siempre? ¿Te das cuenta? Nosotros somos mucho más simples. Ustedes son mucho más simples. El tema del maquillaje va a depender mucho de tu tipología de rostro y del atuendo que hayas elegido para ese día. Si te demanda estar frente a las cámaras como vos, en este caso, un exceso de maquillaje está bien porque las luces te roban color. Pero hay que ver, si sos mayorcita de 40, tenés que privarte un poco de los brillos porque te reflejan muchas marquitas que ya tenemos las mayorcitas de 40. Si estás entre los 30 y los 40, yo te diría que no te juegues tanto el labio rojo. Mirá vos. Sí. ¿Vas anotando, Nati, todas esas cosas? Sí. Ya tuve una clase con ella incluso. Tomá, 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 tomá. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. Tomá, 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 tomá. Para las chicas de 20, 25, 30, que por ahí tienen esa impronta de decir tengo los labios rojos y qué. Y los llevan muy bien. Pero yo sí aconsejo siempre. El labio es un detonante en el maquillaje. Es lo que primero vemos. Si se maquillan bien los labios, hacemos los ojos suaves. Y si hacemos ojos bien, bien protagonistas, bajamos el nivel del labio. Claro. Entonces va a hacer que la gente no se focalice tanto en algo tuyo, ¿entendés? O si no, decís, ay, los labios se pintó rojos. ¿Qué tenía? Ay, no sé, pero tenía un labio pintado rojo. Es decir, son los comentarios. Entonces siempre buscar un balance, un equilibrio. Hacer que todo el estilo se amalgame. ¿Verdad? Bueno, tengo un vestido rojo, van los labios rojos. Y si encontrás el mismo rojo que el vestido, te digo que sí. Muy difícil. Muy difícil. Y si no, ¿qué hago, Marta? Listo. Producite más los ojos y ponete un nudo en los labios. Y a ver, Marco Messina, por ejemplo. ¿Qué cara de serio que tengo en esa foto? ¿Qué devolución le das, Marta? Yo me imaginé que me iban a hacer esta jugada. Yo me la imaginé. Mirá, mirá a Rieta. Mirá a Rieta. A Rieta también está impecable. A Rieta tenía un chaleco. Y mirá que cuando estábamos chequeando las imágenes decían, nadie me pregunta nada que me están... Bueno, pero a ver, la foto no me favorece. No, no, a ver, empecemos. Mirá a Rieta. A él le di solamente uno o dos puntos. Le di totalmente el pulgar para arriba. Vamos, a Rieta. Le dije que la corbata le quedaba larga. De hecho, le aparece debajo del chaleco. Y después que los zapatos no condecía el brillo. Tenía un pantalón totalmente mate. Y unos zapatos brillantes. Y la suela marrón. O sea, ahí es donde te hace ruido. Claro. La elección de tu zapato. Javier Vera, clásico. Sí, no lo pude ver en imagen completa. Pero muy bien, muy bien. Impecable. Cuando usás camisa blanca, o tenés que tener esa camisa blanca guardada para estos eventos, o tenés que ir a comprarte una nueva. Claro. Porque es así. Pero está muy bien, sí. Está muy bien. Y Marco Mecina, que es el que está acá al lado. No, pero quiero que me pongan la imagen. Bueno, el hincha de la gente. Entonces, por... Sekeleij, que me han conguido Policena. Quiero ver la imagen de Marco. De mi vestido, Marta, ¿qué me podés decir? Y bueno... Ah, bueno, pará. Vamos por parte. Ahí está Marco. Lo primero que le pude decir, Marco, que el azul va muy distinto al azul del traje. Ajá. Como que hace mucho ruido, ¿viste? Y lo primero que le mirás, che, el azul no es igual que el moño, no es igual que el del traje. O sea, que te hace un ruidito. Lo hubiera quedado mucho... Yo sabía. Mucho más elegante si conseguía un azul más parecido. Y si no conseguía, se tiene que ir un color totalmente adverso. ¿Qué color, por ejemplo, podría ir en el moño? Un rojo, te digo ya que no. Pero podría haber sido un marrón, le hubiera quedado muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, ¿viste eso? Lo que vos decías anteriormente. A él le hacía ruido el tema del moño. ¿Viste? Sí. Pero por ahí no... ¿Te acordás que todas las semanas tuvimos moño? Sí. A ver... Moño, corbata. Moño, sí. O sea, estaba de acuerdo con el moño, pero no sabía qué color. Y después, si tenemos una imagen de cuerpo completo de Marcos, me daba la sensación que el saco le quedaba un poco corto. Ah, ese es el eterno problema. Sí. No solamente de cuerpo, sino también las mangas es un tema tremendo. Exactamente. Le faltan claramente de tres centímetros y medio de saco. Aquí. Me tiene que llegar. Cuando a mí me preguntan, ¿dónde es el largo de mí? Bueno, levanten la pierna y donde hace el quiebre, ese es el largo que tienen que tener. Acá. Bien acá en la cuyuntura. Y por lo demás, fantástico. No. No. Una retórica, una deléctrica tremenda. Fantástico el conductor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Mi vestido? Tu vestido. Ay, qué tema. La parte de arriba no me cerró mucho. No me cerró. Es que a mí tampoco me cerraba la parte de arriba. Te hizo ruido, como digo yo. Sí, 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 sí. ¿Viste? De hecho, se lo dije a los chicos. Dije, me voy a elegir otro vestido porque el dorado ese, yo no estoy acostumbrada a usar dorado, y me pongo un dorado. Llegamos a las seis de la tarde y lo primero que dijo fue eso. Bueno, y ahí cuando me tenés agendada, ¿para qué me tenés agendada? ¿Por qué no me llamás? O sea, es que pensé en llamarte, Marte, dije, no, no la quiero molestar, y me fui y elegí el vestido sole. No, pero bueno, tampoco es que estabas, no, un pulgar ahí por la mitad, digamos, porque se podría haber hecho un mejor trabajo contigo. Lo digo sinceramente del profesionalismo que quisiera aplicar en este momento. No está mal el doradito, quizás. Fíjate que el dorado ese tiene como unas rayitas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, abajo tenés flores. No condice una cosa con otra. Aparte, si prestás atención, en la pantalla como que sale más dorado todavía, ¿no? Es que esa es la falla. Yo vi muchas chicas que eligen raso para hacerse los vestidos. Está totalmente fuera el raso para hacer vestidos de noche. Además, ¿por qué tan ajustados? ¿Por qué tan ceñidos? La idea es entallar, no ceñir. La idea es dar la forma del cuerpo femenina. Porque cuando vos ceñís tanto, lo que estás haciendo es develando muchos defectitos que quizás queremos ocultar, ¿verdad? Que es lo que pasa a la mayoría de las chicas. Y el tema del brillo. Las luces hacen que el brillo de la tela te dé más volumen a tu cuerpo, a tu anatomía. Entonces, cuando hay fiesta, que saben que va a haber cámaras, que van a sacarse fotos, que van a aparecer por todas las redes sociales, usen colores opacos, colores deep, colores entalcados, que no reflejen las luces. Y ya te digo, lo negativo de todas las chicas, todas estaban preciosas. A ver, seamos sinceros. Estaban todas preciosas. Algunos detalles. Algunas han abusado de los escotes, siendo que no era necesario, digamos. Los colores brillantes, los amarillos, los verdes, innecesarios, los brillos. Algunas han exagerado por ahí en los accesorios que han elegido. Eran innecesarios. Porque si vos tenés un vestido brillante, ya no necesitas un accesorio brillante. Ya no necesitas prácticamente nada. Porque el protagonista es el vestido, su brillo en sí. Y bueno, no. Nada más que agregar solamente eso. A poner en práctica. Si te mirás a tu estilo, hay algo que seguramente te hace ruido y es porque no te estás cerrando en todo el outfit que usás. No está mal buscar ayuda. Hoy en día hay muchas chicas asesoras de imágenes. Yo me estoy capacitando con una mexicana que se llama Wendy Crespi. Y tomamos las clases en Paraguay. Porque ella viene a Paraguay y centraliza ahí por toda Latinoamérica sus clases. Y ella nos capacita para dar estas charlas. Y ella siempre dice, vayan ustedes a buscar dar asesoría si la gente no viene a ustedes. Exactamente. Es así realmente. Nadie conoce, mucha gente no sabe que existe esta profesión. Claro, porque la gente por ahí, exactamente, eso te iba a decir. La gente por ahí dice, no, en resistencia no consigo una asesora de imagen. Hay muchas, hay muchas, hay muchas. De la egresada de nuestra escuela hay muchas, hay muchísimas. Y bueno, y esta oportunidad se la agradezco nuevamente. La verdad que le agradezco muchísimo la oportunidad de mostrarme. Quizás mucha gente no sabe que soy asesora de imagen, que me dedico a eso. Amo profundamente esta profesión. Y espero que tomen mis conceptos con buena onda. Es una crítica constructiva, ¿no? Son críticas constructivas las que estamos haciendo. Marta, la gente, ¿cómo puede hacer para contactarte? Porque me imagino que después de esto, muchas querrán asesoramiento, ¿no? Bueno, me buscan... Redes sociales, también tienen una escuela de imagen, ¿no? Tenemos una escuela de imagen de formación profesional. Si me dejas decir, quisiera decir, desmistificar algo. No es caro contratar una asesora de imagen. Yo personalmente cobro 350 pesos la hora. Para ir a buscar un outfit o un vestido y asesorarte en todo, más de dos, tres horas no necesitas. Yo te garantizo que en dos, tres horas lo solucionamos todo. Entonces no es mucho. Y vos vas a saber que alguien te va a aconsejar, alguien que ha estudiado, que se ha perfeccionado, y te va a sacar todas las dudas que de pronto tenga. Y entre las dos, entre la asesora de imagen y la clienta, pueden llegar a un buen acuerdo. Así que, bueno, buscarme Marta Schneider en Facebook o en Instagram también. Está el link ahí para seguirme. Y, bueno, después dejo mis datos aquí en el canal. Si no, las chicas tienen mis datos. Muchas gracias, Marta. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, de verdad. Bien, Nati, ya está. Sacamos, despejamos todas las dudas. Tuvimos críticas constructivas acerca de lo que fue la gran noche de ayer. Así es. Me gusta cuando la gente habla con criterio. Sí, exactamente. Así es. Bueno, seguimos con más información en Noticiero 9.